Bueno, para cerrar esta noche de premios vamos a ceder la palabra a don Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para que cierre esta tarde. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a mí también. Bien, invitar al secretario de Estado que tiene, entre otras, las competencias de la meteorología y el agua, tiene sus riesgos, como han podido ustedes comprobar. Y en todo caso el fondo de pantalla era premonitorio. Enhorabuena, en primer lugar, a las premiadas y a los premiados. Han sido intervenciones muy entrañables las que me han precedido. Y, claro, largarles yo aquí ahora una intervención así más aséptica, pues probablemente rompa esa trayectoria de discursos que salen del corazón. Bueno, voy a intentar por lo menos hacer una aportación, aunque sea mínima, a esta jornada que creo que, más allá de las inclemencias meteorológicas, ha sido verdaderamente merecedora de un premio, también en este caso, a la organización de la jornada. Asistimos a cambios en el funcionamiento de los ecosistemas por efecto del denominado cambio global. Modificación de los patrones climáticos en todo el mundo, y especialmente en áreas templadas y en nuestra región, la región mediterránea. Sequías prolongadas, eventos extremos cada vez más frecuentes, que generan una meteorología más fluctuante y menos previsible respecto a periodos pasados. Cambios en la forma de relación del ser humano con la naturaleza, especialmente en el medio rural. Intensificación de los aprovechamientos en el ámbito de la agricultura y la ganadería. Efectos sobre las especies silvestres, clave que prestan numerosos servicios ecosistémicos. Patrones de consumo y de relación con la fauna silvestre. Estos cambios están afectando a la dinámica poblacional y al comportamiento de numerosos organismos vivos de una manera creciente y a varios niveles. Desde patógenos, a los que se ha hecho referencia, virus y bacterias principalmente, a animales, hospedadores y a vectores. La aparición de especies en nuevas áreas de distribución por condiciones favorables para ellas. Nuevos usos y una mayor relación directa del ser humano con especies silvestres en el ámbito del consumo, del mascotismo, de otros usos diversos. Y una menor adaptación de determinadas especies, como la humana, al contacto con nuevos patógenos. Y esto se ha acelerado a partir del siglo XX, pero especialmente está siendo intenso en el siglo XXI. Y es preciso dar respuesta desde las administraciones públicas a esta situación cambiante debido a los impactos que generan en la salud ambiental, especialmente en la salud humana y en otros elementos humanos y medioambientales, como son los efectos en la economía global y los patrones de consumo, en los movimientos migratorios crecientes de personas y en el bienestar general de la humanidad. Todos estos principios se recogen adecuadamente dentro del enfoque One Health que actualmente opera en las políticas integradas de gestión de la sanidad humana y animal. La parte medioambiental resulta esencial para entender lo que está sucediendo y para gestionar adecuadamente soluciones y medidas preventivas y paliativas de los efectos negativos de las enfermedades transmisibles. Desde el ámbito de la conservación de la biodiversidad, resulta importante conocer los cambios que acontecen actualmente y actuar para revertir los efectos negativos sobre personas y medioambiente. Existe una obligación legal a nivel comunitario y estatal para ello, aparte de un compromiso ético y moral por la responsabilidad directa de las actividades del hombre en el medio natural. La aparición de enfermedades emergentes, con ejemplos recientes muy traumáticos, como la pandemia provocada por la COVID-19, no hacen sino reforzar la necesidad de colaboración entre todos los sectores concernidos en la investigación y en la gestión de determinadas crisis sanitarias, para lo cual resulta imprescindible y estratégicamente prioritario reforzar la inversión en personal, logística y operatividad del Sistema Nacional de Salud, como un elemento esencial del funcionamiento democrático y justo de nuestra sociedad. Como este es interés compartido, desde el compromiso que hemos intentado aportar de nuestra contribución del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico, tanto a nivel de salud humana como animal, activando distintas vías de cooperación, quiero resaltar la que, permanentemente, con diversas unidades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en asuntos muy diversos en los que el conocimiento y la gestión de la fauna silvestre resulta importante, como también en las distintas problemáticas asociadas a las enfermedades compartidas entre animales salvajes y ganado o a la mejora de la protección de especies amenazadas afectadas por patologías variadas. También con el Ministerio de Sanidad venimos colaborando de manera creciente, por ejemplo, en la reciente elaboración del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades transmitidas por vectores, como propuesta plenamente coherente y necesaria para mejorar la gestión de la salud pública y los retos crecientes derivados de la aparición de nuevas patologías y de escenarios de riesgo cambiantes dentro del enfoque One Health promovido a nivel global. No podemos dejar de agradecer a los promotores de los premios Salud Animal de España, especialmente a la revista Animals Health, su iniciativa en reconocer el papel de distintas personas e instituciones en la mejora de la sanidad animal de nuestro país, contribuyendo así a la difusión del conocimiento en ámbitos de la salud que no siempre se identifican como factores íntimamente ligados a la salud humana, a la salud pública. Y es que no es posible plantear objetivos de calidad de vida en el ámbito de la salud pública si no asentamos unas sólidas bases de salud ambiental sobre las que cimentarlos. Una sola salud, por tanto, un objetivo común en el que deben confluir la academia, las administraciones, los sectores productivos y la sociedad en su conjunto. Esto es, el conjunto de la sociedad, una parte de la cual ve reconocidos hoy aquí su esfuerzo y la aportación de sus conocimientos y su profesionalidad acreditada. Enhorabuena tanto a los organizadores como a los premiados y muchísimas gracias a todos ustedes.